Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo otro vídeo, esta vez es uno de compras. Estas compras las hice en la página de Privalia, que como sabrán es una página tipo outlet de marcas en donde ponen campañas durante una semana, dos semanas, dependiendo pues la marca lo que elija supongo y suben sus productos con cierto descuento, 10, 15, 35, 40, 50, he visto hasta de 60 o 70% de descuento y no solo hay marcas de maquillaje o de cuidado de la piel como Origins, Laura Mercier, Bobby Brown, MAC, Estilo Other, también hay como para ropa, está también Promoda, también participa en esta página y tienen muchísimos, muchísimos productos en su página para que puedas adquirirlos. Esta vez yo me encontré con esta campaña de productos dermatológicos de diferentes marcas y estaban a bastante buen precio. Por ejemplo, este jabón de la marca Aderma, yo lo probé una vez me la dieron en una farmacia San Pablo pero chiquito y me gustó muchísimo, es para pieles con tendencia a acné y pieles grasas pero a mí me gusta más utilizarlo cuando siento que necesito limpiar muy muy bien la piel es ahí donde lo utilizo y por ejemplo este que estaba, bueno no, que contiene 100 mililitros estaba a 100 pesos, entonces estaba súper bien de precio he visto creo que en Liverpool, en la página de Liverpool que está el formato grande en 300 y tantos, no sé, tal vez te convenga pero a mí que yo lo utilizo no todos los días sino de vez en cuando me conviene más un botecito así pequeñito y esta campaña todavía sigue activa entonces todavía podrían entrar desde privalia.com.mx y estaría activa todavía y otra de las marcas dermatológicas que estaban participando es la marca Aven de ahí tenían cremas, protectores solares, sueros y yo lo que me pedí fue obviamente un protector solar que estaba a 230 pesos creo, estaba bastante bien andaba buscando yo uno de FPS 30 porque a veces el de 50 se me hace un poco pesado y que me gusta como alternar es este, es matificante y me gustó y por último me encontré con este suero de su línea Serenish que nos dice que es un suero hidratante por piel, bueno mejor dicho para pieles sensibles y también estaba a un súper súper buen precio nada más que adentro cada producto de Aven también el protector solar lo traía trae como su instructivo y para qué te sirve cada cosa y aquí pues ya te explica muchísimo mejor que lo que puedes leer además de que dice anti-edad pieles maduras y pues mi piel todavía no está tan madura pero pues bueno ¿no? me gusta utilizar muchos tipos de sueros pues ya lo había pedido ¿no? sino más bien aquí me di cuenta que yo estoy en esta línea la que me recomendarían a mí sería esta que es para dar luminosidad y es anti-edad pero es como para las primeras líneas de expresión o sea primeras arrugas y te recomiendan esta emulsión esta crema y este contorno de ojos después la siguiente etapa de esto es como ya arrugas y surcos más más profundos es esta línea y aquí tienen como muchísimo más variedad y la última línea que es la que pedí el suero que obviamente pues voy a utilizar para terminarlo los sueros son como una prevención más a largo plazo entonces los efectos se van viendo a largo plazo no te hace daño pero si tienes que buscar algo de acuerdo a tu tipo de piel entonces aquí es donde yo encontré este suero este el serenage entonces yo creo que lo voy a pues me lo voy a terminar y ya no lo voy a comprar pero lo que sí me interesa probar al menos es esta emulsión o la crema de esta línea también el contorno de ojos podría estar bien porque es lo que más me recomiendan para mi tipo de piel y mi tipo de bueno mi edad no mejor dicho pero pues ya además estaba como a súper buen precio para hacer un producto a vent de este tipo y si te interesa puedes utilizar links o cupones de descuentos de las personas que tienen cuenta por ejemplo yo creé mi cuenta puedes utilizar mi cupón para en tus compras de de mil pesos te descuentan trescientos y a mí también me bonifican trescientos trescientos pesos y pues es un beneficio extra no te puedes comprar algo más pero está súper súper económico también tiene privale a su programa premium en donde si haces por ejemplo creo que está doscientos pesos no sé si por año porque no no lo he comprado ni nada pero si si lo pagas este te dan como avances tienes acceso exclusivo horas antes a las campañas para que tú compres además de envíos gratis o sea si hubiera comprado porque los envíos dependen también pues de la zona a la que se vaya a enviar y hay algunas marcas que si te ofrecen envío gratis por ejemplo en una de productos L'Oreal de grupo L'Oreal si 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 comprabas mil doscientos pesos el envío iba gratis pero por ejemplo estos no tenían mi envío me costó noventa pesos tampoco fue tanto pero si te cobran el envío entonces tiene muchas cositas en la página sobre todo que hay muchas marcas y si tienes como un presupuesto más ajustado podría recomendártela para que busques diferentes cosas también en cada campaña o sea en cada marca tienes que comprar al mínimo de doscientos pesos para que la puedas adquirir pero pues puedes juntar varias cositas ¿no? entonces todo esto fue de una misma campaña pero puedes comprar de diferentes marcas ir llenando en tu carrito y listo y estos fueron los tres productos que pedí de Privalia les voy a dejar mi cupón por si lo quieren utilizar y pues eso sería todo gracias por ver el video y ya les estaré subiendo más videos de compritas si es que compro más ¿no? claro para ver el video que